¡Suscríbete al canal! Si dejan sus funciones quisiera reiterarles mi gratitud y reconocimiento y a los ministros y ministras que hoy se incorporan a este gabinete quiero llamarlos a entregar toda su capacidad y esfuerzo en esta hermosa labor compleja también de trabajar para todas y todos los chilenos. Y durante la mañana la presidenta realizó una visita inspectiva a las obras de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural Rumay que beneficiará a más de 500 familias y que consideró una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Si desean más información visite nuestro sitio web y lo invitamos a contactarse con nosotros a través de las redes sociales en Twitter o en Facebook. Y recuerde que puede visitar nuestra cuenta en Instagram. Gracias por informarse con presencia al día.